Te voy a enseñar a querer... Espera, esta... El estreno de Te voy a enseñar a querer... Espera, esta noche, veamos. No te escondas más de mí... La lucha de un hombre que encuentra la esperanza en medio de la pérdida y el dolor es el tema de la nueva producción original de Telemundo, Te voy a enseñar a querer, donde volveremos a ver a Miguel Baroni, el recordado Pedro el Escamoso. Esta vez, Baroni interpreta a Alejandro Méndez, un exitoso empresario que cuenta con una gran fortuna, pero quien lo pierde todo, dado a sus enemigos. En medio de esa tormenta conoce a Diana, interpretada por la bellísima Dana García. Es una historia de un hombre adulto, una mujer joven, que tiene un triángulo amoroso del hijo. El hijo de este hombre se enamora de Diana, perdidamente. Así me encanta la cosita. El hijo es interpretado por Michelle Brown. Aparte de la trama, los actores también llevan su propia novela. Y es que en esta producción, por primera vez, Miguel Baroni trabajará con su esposa, Catherine Siachoki, una sexy villana que hará de las suyas para evitar el amor entre Alejandro y Diana. Tras las cámaras, Catherine nos admitió que aún no ha visto a su marido vestarse en vivo y en directo con otra actriz. Algo que en esta producción le tocará afrontar. Estoy preparada profesionalmente y todo, pero yo sé que no va a pasar nada más, Dana. Me cae muy bien, la conozco hace muchos años, parece divino, pero yo creo que eso va a ser como raro. Les voy a contar cuando... Sí, sí. Les voy a contar qué pasó. Es una química en televisión que sea buena y eso está pasando. A mí me encanta, Dana. Me parece una mujer maravillosa, me parece una niña preciosa. Me encanta, me parece... Con una cara dulcísima. Y me encanta verla. Me gusta cuando tenemos escenas juntos, me gusta besarla. Uno de los ingredientes más atractivos de esta historia son las locaciones. Además, escenas tan candentes que harán irresistible prenderse al televisor cada noche. Va a estar al rojo vivo el gran estreno...